Dios, tú me haces sufrir, ya lo pagarás, tú no tienes perdón. Perdóname, si te he ofendido, perdóname. Perdóname, ten tu compasión, mi vida es tu vida, amor de los dos. Dios, tú me haces sufrir, ya lo pagarás, tú no tienes perdón. Perdóname, si te he ofendido. Perdóname, ten tu compasión, mi vida es tu vida. Amor de los dos, tú me haces sufrir, ya lo pagarás, tú no tienes perdón. Perdóname, ten tu compasión. Amor, sí te he ofendido. Gracias.